Ninguno en japonés, ninguno. Mira que yo soy de los que si el juego está hecho o basado en Francia, lo pone en francés. Si está basado en Inglaterra, lo pone en inglés. Pero cualquier juego que esté basado en Japón, lo pongo en inglés o en español. Y mira que los japoneses no tienen ni puta idea de inglés. Que es un maravilloso. Pero bueno. ¿Habéis visto lo que me ha por privado? Posiblemente sí, posiblemente no. Ah, sí, sí lo vi. ¿Eso qué coño es? No sé, algo que han metido. Es que leí algo de eventos, pero miré eventos y no vi nada. No sé, no sé. Es que no te empieza hoy, pero no sé. ¿Dónde se ha metido? Mira, todo el rhyming es muy emocionante. Pero por favor, ¿me puedes llevar a ver, Esther? Ya tenemos el campo lago. Ya tenemos el campo lago. Puta, qué calor. ¿Por qué hablas como a mi hermano? No estoy en mute, así que debes saber que todas mis palabras se fluyen y se fluyen. Un venti. Un ventilador. ¿Eh? ¿Has caído en la tentación? He caído en la tentación porque no podía ser que... Claro, cada vez que tenía una camiseta negra, no pasa nada. Pero como fuese mínimamente clara, como vaya al baño, de repente me doy la vuelta y es oscura. Si es él que quieras encontrar, seguidme en tus dos pies. Yo lo que tengo es con unos amigos hermosos. Mi venga, 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 aquí, aquí, por acá, aquí, pues no sé, porque me da la gana. ¿Qué es lo que pasa con ti? Porque queda bonito, ¿verdad? Tengo una herida, no me ha perdido. No, porque podemos salir a pescar. No, ahí se pesca, yo no se puedo pescar. Así que, tú has tenido tu look, ¿sí? Intenta pescar en el lago, pero no me ha dejado. Nos dimos. He tenido suficiente de tu primera semana, tiempo para que te salga. Un cero que yo podía vivir con, pero el constante doggerel verse. Si hubiera sido... No, no me ha perdido. Aunque tú eres un poco maldito, el mundo es más peligroso que te lo piensas. Y tú realmente... Tú cuidar de esos zombies, voy a ver dónde ese doctor no se ha ido. No. VINCENT, ¿qué es lo que pasa? Mi cabeza está girando... ¿Cómo puede un hombre convertirlo así? ¿Por qué derecho me debería convertirlo? ¿Cómo es posible que alguien aún tenga su esperanza? ¿Me recuerda, por favor, lo bueno? ¿Meterte a lo de la leyenda? ¡Ah, güey! ¡Verdad! ¡Se me olvidó! Y recoger las cosas. No soy bueno para los juegos de móviles. No, güey. Yo ya tengo todo, entonces tengo el traje en la lanja, güey. Me voy a ponerle el ojo porque me mola mal. Eh... Estás desesperada, tristeza. Tienes que atraer a otro hombre. Tienes que atraer a otro hombre. Me voy a dejar el micro un poco más lejos para comer. ¿Cómo? Me voy a dejar el micro un poco más lejos para comer. ¡Ah! Tienes que atraer a Esther. Ella está viviendo. Y parece que el buen Vincent está en control de nuevo. Entonces... ¿Todo lo que podemos hacer es salir a Esther de seguridad? Voy a ver qué puedo hacer. ¡Ah! Este hombre habla en rime. Pero el malo. No puede ser. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. El secreto de los perros. Es que parece que la termino, pero luego no la termino porque me lleva a otra cosa. Entonces... Mi día a día. Mi día a día. Y luego... Mi día a día. Mi día a día. Mi Derecha. La gente te hea. El marco y lo visita. La información o si es real. Hasta luego. Cháverlo. Me asedinti o какой. Un hater. Parece que es que se está fuera de control de nuevo. ¡Oh, damn tú! Todo ese rapido de fuego ríming está haciendo... No te intentes lucharme, weakling. El doctor sabe nuestro secreto, y si te dejes que... Todo ese caos, eso es tu culpa. Estás fuerte y digno, y el caos puede durar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este cuerpo no es suficiente para los dos de nosotros. Y un weakling como tú. ¿Cómo te has become tan naive? Te diré cómo. Porque yo era fierce y vicioso para proteger a ti. ¿Cuánto tiempo habrías durado con... ¿Y quién crees que puede seguir haciendo eso? Uh-oh. Parece que Vincent está perdiendo. Todo lo que tengo que hacer. Chicos. Estás corona y seas liza. ¡Hace lo que puedes hacer! No, no, no. Es malo, el escaneo es malo. El vocabulario es impoverido. Has aprendido de todas mis rey, oh... ...que más felices. Volte, volte. Un hombre tan fiel. Tengo un conocimiento de poetismo. No hay derecho de vivir. Es tu tiempo, bro, ¿te acuerdas? Vincent, Vincent, escúchame. Solo sabe que quiero ser probador. Sé que eres feliz de Esther. Pero eso no excluye a tus malos, chico. Pero sé que te puedes volver a probador con más... En algún momento. No te dejes la lucha. Es tu cuerpo. Tienes por derecho. Esos rímenes... ¡Tienes por supuesto! Sabes que estoy aquí. ¡Es hora de ganar! Kumi, que antes te he dicho. Es que... Me está haciendo poesía, pero parece rap. Pero es que el tío... Hace... Hace gestos, rollo... Gigi. ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey! ¡Ey! Esa palabra... ¡No, eh! No, 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 no. Lo digo en serio. Es baneable. Pues no la digas, cabrona. Era una broma. No, ni broma ni nada. Te recuerdo que hay gente que le han mandado a la mierda por menos. Es verdad. Se me pasa, vale. Es que supuse que me ibas a hacer, así que grites justo. Buenas, artillero, ¿qué tal? No sé por... No sé por qué en mi mente, pues... Había eliminado que estamos en esa fase. El amor de mis padres y hermanos es mi mayor fuente de maldición. Los he traído en mi maldición y solo tengo que culparme. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Mejor. En plan, pero me vas a dejar decirlo. En plan, pero me vas a dejar decirlo. Sí. Pero no vas a cobrar. Vale. Pues vale. Si luego esto lo voy a acordar en veinte minutos, veinte minutos, veinte minutos, veinte minutos... Y en alguno no diré ningún taco. En alguno. Ahora, ¿sabes lo gracioso? A lo mejor en uno. No, ahora en serio. ¿Sabes lo gracioso? No me han desmonetizado ni un puto vídeo. ¿Desmo qué? Desmonetizado. No sé qué dije. No sé qué dije. Desmonetizado así. Casi. No sé. Mira. Mira. Si te sirve, te voy a leer una triste historia, ¿vale? A ver, ya. Sólo no le. En Discord con un amigo... ¿Tú sabes la típica risa esta de... Guajajajaja? Sí. Vale. Pues me he reído haciendo... ¿Cómo ha sido? Espérate. Me agarras la tontería. ¡Jua papapapapapap! Pero que... Que no me da cuenta. Y cuando me da cuenta... He puesto... He puesto un tweet. ¿Vale? Ajá. Un poco... Haciendo mofa de mí mismo... Le etiqueto y digo... Los dislexicos, mal escrito, cambiando la X por la S, y la S por la X, también somos persianas, ¿vale? Y me ha escrito mal la aposta totalmente, rollo siguiendo la broma. Pues adivina quién leyó totalmente bien. Entonces contestó, sí. Y de esto, de que estoy así, y de repente me da por pensar, y digo, coño, qué raro que no haya seguido la broma, ¿no? Lo leo, y no ponía totalmente, ponía totalmente... A lo cual vuelvo a poner, lo acabo de leer otra vez, y me acabo de dar cuenta. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¡Eres malvados, malvados! Me pido en tus ojos, voy a despejar a tus espíritus a lugares de maldita, acepta la verdad, que soy el maestro, y si te dejes ahora, te mataré más rápido. Por cojones. Por cojones, porque, literalmente, este también tiene traumas de... del padre. El niño que desaparece se llamaba... Vicente. Toma por culo. Estamos en España, ¿vale? Se llama Vicente. Niño, Vicente. Me voy a... Me voy a pillar una casa. A veces pasa. En España no. En España tienes que desnudarte. No, eso es Estados Unidos. Aquí tendernas con la casa, en Estados Unidos tendernas con las ambulancias... Te vives con todo. No, 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 no. Respiras tendernos. No, no, no. La diferencia entre Estados Unidos y España, ¿vale? Es que aquí te piden... Y no tenemos armas. Aparte. Es que allí, aunque no te hagas dinero, ni trabajo, ni prácticamente nada te puedes endeudar para tener una casa. Aquí te piden de todo. Aquí poco más y te piden hasta... hasta... si te han encarcelado alguna vez. Y creo que en algunos sitios lo hacen. En algunos sitios lo hacen, sí. En algunos sitios lo hacen, sí. O por... por eso... Pero no en lo general, por eso... Por eso... Por eso... Por eso... Lo he puesto como... Excedencia. Dearest brother... Though you don't know it... You've just become another... You've just become another... The love of my family I did not get, so everyone shall have to ruin my needs unmet. You're the one that's at the front of the person. No, 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 no. That's wrong, I... That's just wrong! You... Traved animals! Send your soul to the extreme depths I must. Now show the world who owns this body. Your rhyming, my dear brother. I thought it was a good thing. With the broken stone. ¡Ahhh! Eso es verdad. Nada. Vamos a ir a mi casa. Pero cuánto dura esta puta misho? Me encanta mi espumada. Gracias a Dios que estás bien. Me dice, por favor, acepte mi... Es que, madre mía. Este tipo de problema por el chaguelo va a quedar al chimp. Pático. Pero el buen Vincenzo parece malo. Y es divertido. Ah, que ha vuelto el mismo a dar. Sí. Ya está. Chale, güey, ese hombre tira hasta las plantas. Chale, güey. Es que las niega. No, por Dios. Perdón. Es que... Eso iba a hacer quiste, si no. Estaba ahí... No, no. ¡Beeeeh! T-tampoco he dado chaspe. T-tampoco he dado chaspe. T-que puede salir mal. De calabaza, carne, piña y pez. Todo. Es la edad de pesca de calabaza. Tírale a tope. Tenerife porque. ... Quiro, PAM nada. Todo eso de finalmente dispara desde... ...es que épocino. Engajando... Emil, tal vez como un hijo. Ten Living... ...es realmente... ...es un chinoMcLapasa. All that rhyming was coming from a very dark place Remember, good people hurt them You're not just talking about Vincent, are you? Well, if you feel things are getting to you You're welcome to come and talk You've got a confidant here when you need one His evil alter ego developed as a vengeful response To the sort of trauma he suffered After all, there's that saying An eye for an eye, no? It all makes sense, really Yeah, he was dangerous But he made a kind of sense But the good Vincent I think the rhyming was another coping mechanism A kind of humor to try and ease a terrifying situation Maybe in the same way people like to sing when they're doing it But it's also true that the evil Vincent might never have appeared If the original hadn't been such a kind person Brighter lights cast darker shadows And that trauma What do you think it was? I'm not sure what's going on I'm not sure what's going on We might never know But it must have been awful Probably some long lasting childhood trauma Toma Toma que? Toma que? On the radar las toman Me lo imagino haciendo el ch... Toma wey You can see